Pero lo reclamaba Nacho con tanta intensidad por algo, por lo que se ha podido ver en la repetición. La pone Carmona dentro del área, prolonga a Bavera y está el remate. ¡Gol! ¡Del Sporting en el 49! ¡Gol de Mike Nuesga! Acción de estrategia con el balón directo al área para que prolongue a Bavera. Y aparece haciendo valer su estatura, Mike Nuesga, para conectar ese remate en parábola que supera Casilla. Y pone de nuevo por delante el Sporting. Gol rojiblanco, marca Nuesga, Sporting 2, Real Madrid 1. Bueno, es un golazo que parece más casual que otra cosa. Aquí gana Nuesga clarísimamente, la devuelve hacia adentro. Pero este cabezazo de Beska, totalmente llovido y que aterriza detrás de Casilla, es sorprendente.